Gracias a Dios, hemos estado avanzando, ha venido mucha gente a comprar sus productos para la Navidad, las hojas de tamal, el chile ancho, el chile cascabel, el chile de árbol, los ajos, aquí tenemos de todo, hasta la manteca. Bueno, mire, en las hojas tengo varios precios, tengo bolsitas de 100 pesos que son para 10 docenas, de 150 para 15 docenas, de 200 para 20 docenas, 250 para 25 docenas y 300 para 30 docenas. El bote de manteca de puerco sale en 65 pesos y los chiles tengo bolsas de 20, 40 y de kilo. Entonces he estado preparando con anticipación, siguen viniendo, saben que aquí estamos en la esquina nopalera para atenderlos como se merecen y hemos, gracias a Dios hemos tenido un poquito de trabajo.